Se hace mayor énfasis en las comunidades, como bien usted decía, todavía persisten personas jugando, dorminando por las noches, ingiriendo bebidas alcohólicas, visitando personas. Esto es un falso concepto que tiene la población, porque la población dice la movilidad hasta las 2 de la tarde, no, la movilidad es permanente, la reducción. Si usted vive en Olivo 3 y está en Colón y no se justifica su recorrido, usted no está en un centro asistencial, usted no fue a una zona de comercio, usted lo acaba de ver a un compañero, usted está violando, porque lo que está hasta acá, la movilidad es permanente, es un falso concepto que tiene la población. Yo puedo estar libre hasta las 2, no, se establece que es hasta las 2, hasta las 1, hasta el horario que está establecido, pero siempre y cuando su recorrido se justifique. Esto no es para visitar familiares, esto no es para hacer fiestas, no es para que los jóvenes hagan deporte, o sea, en gran aglomeración de personas, o sea, muchos por la noche ingieren bebidas alcohólicas, se ponen a escuchar música, muchos ancianos sin protección en la vía, como decía el doctor, todavía nos encontramos con madres con menores de edad en cola, ¿qué haces ahí? ¿por qué los estás haciendo? O sea, que siempre la movilidad se está reduciendo al cero permanente, lo que pasa es que se le da un horario determinado para las acciones que realmente se justifiquen en la vía y usted lo pueda realizar, pero el enfrentamiento es continuo, o sea, siempre y cuando usted no se justifique y usted esté violando lo que está establecido en las normas para esta etapa, se le aplica el decreto como está establecido. Vuelvo a repetir, y todavía persisten las fiestas en casa, los cumpleaños, la aglomeración de personas jugando a menores, las comunidades haciendo ejercicio personal en sus autos particulares circulando con gran cantidad de personas, o sea, que no se justifica la circulación y por eso es que nosotros estamos enfrentando este tema, que se continúa, esto no quiere decir que nosotros vamos a paralizar el enfrentamiento, se va a reciar el control en estos puntos, pero se continúa en la ciudad a través del enfrentamiento como está establecido, para evitar la movilidad, y de igual forma estaremos con el distanciamiento social, con la lucha contra colero, acaparadoras, revendedor, en conjunto, de forma general, para hacer un trabajo en conjunto, o sea, que sea integralizado para las fuerzas de enfrentamiento poder enfrentar esta situación que hoy tiene la provincia espiritual.